Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la almendra y descubriremos 7 datos curiosos que quizás no conocías sobre este delicioso fruto seco. Comencemos. Las almendras son uno de los frutos secos más antiguos cultivados por el ser humano. Se cree que su origen se remonta a miles de años en Asia Central y que fueron llevadas a Europa por los romanos. ¿Sabías que existen diferentes variedades de almendras? Desde las dulces hasta las amargas, cada una con sus propias características y usos. Hay un mundo de sabores por descubrir. Las almendras son una excelente fuente de nutrientes, como proteínas, fibra, grasas saludables y antioxidantes. Además, se ha demostrado que su consumo regular puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y controlar el azúcar en la sangre. Un verdadero superalimento. Las almendras no solo son deliciosas para comer, sino que también tienen una amplia gama de usos en la cocina y la cosmética. Desde leche de almendras hasta aceite de almendras, las posibilidades son infinitas. En muchas culturas alrededor del mundo, las almendras tienen un significado especial y se utilizan en celebraciones y festivales. Desde bodas hasta festividades religiosas, las almendras están presentes en numerosas tradiciones. ¿Sabías que el mazapán, ese delicioso dulce que todos amamos, está hecho principalmente de almendras? Así es. La almendra es el ingrediente secreto que le da su sabor único y su textura suave. Por último, pero no menos importante, es importante destacar la importancia de un cultivo de almendras sostenible y responsable. Desde la conservación del agua hasta la protección de la biodiversidad, los productores de almendras están trabajando para garantizar un futuro saludable para este preciado fruto seco. Estos fueron los 7 datos curiosos sobre la almendra que esperamos hayan encontrado interesantes y útiles. Si disfrutaron de este video, no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.